¡PABLO ANGELY! ¡PABLO ANGELY! ¿Vos sabés, Marcelo, que una mañana me levanté, me miré al espejo y me dije... ...lo tuyo es Hollywood, che. Entonces se me dio la loca y empecé a viajar por el mundo haciendo casting. El primer país donde fui es Francia, hice una cosa más o menos así, Marcelo, mirá. Después me llamaron para un programa infantil y hice estos personajes más o menos. ¡Hola! Me llamo el oso bondadoso. Los chicos mucho no me quieren. ¿Por qué no? Yo soy Coco, el amigo del oso bondadoso, soy un ratón. Si oso bondadoso, ¿por qué los chicos no te quieren? A ver, contame. Las chicas no me quieren porque dicen que soy un baludo. Bueno, pero no importan. ¿Qué? Vos lo tenés que creer igual. Chau, 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 nos vemos. Después fui para la Argentina y me contrató el genial Enrique Carreras para hacer una película. Y hice una cosa más o menos así. A ver. Bajen la música, por favor. Pero la que te pan con queso, ¿se puede saber a dónde va a ser vestida usted? Papá, papito, es que ahí me vienen a buscar ese chico del que te conté. Chufa. Macanudo, la que me faltaba. Mi nena tiró la chancleta. Mirá, querida, me pusiste nervioso. Me voy a servir un chinar. Pero papá, papito, lo tenés que aceptar. Es muy buen muchacho. La pucha, digo. Y decime una cosa, querida. ¿Cómo se llama ese muchacho? Se llama Patricio, papi. Patricio Donald. Le decimos pato. Pato Donald. Y escuchame una cosa. Y escuchame una cosa, querida. ¿Y trabaja, estudia? Supongo que los padres tendrán una empresa, ¿no? No, ¿qué empresa, papito? Toca la guitarra. Es un soñador. ¿Cómo? Pero la punta del obelisco. Usted con ese hippie no sale. Se me manda a mudar. Afuera. Y por último, me pidieron que cree el nuevo héroe que salve al mundo, que salve al planeta y que salve a la Argentina, por supuesto. Y a mí se me ocurrió hacer una cosa más o menos así. Soy el héroe que va a salvar al mundo, ¿eh? Así que no mejoran, no mejoran. Mira, Jonathan. Ahí viene el héroe que va a salvar al mundo. Envíales cuatro patacones clase B. ¡Mirá! ¡Cuidado! Ahí vienen cuatro patacones clase B. ¡Háganlo que no sirven para mierda! ¡Rómpalos! ¡Nada! Bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Pablo Inchely!